Y tú no estás Si él no te dará lo que yo te di Bueno y de nuevo tocarte y llora hasta quedar dormido Por más que me repito que no estás no lo he comprendido La soledad me invade y mi corazón se hizo en hicos Todo marchaba perfecto, te fuiste y no me lo explico Que ya no eres feliz, está bien, solo da un motivo Lloro lágrimas, sediente, el reloj marcando las seis Te enamoraste de alguien más, ya no me siento vivo Que tienen en común a parte de amigos en face Vuelven en flashback recuerdos que me hacen daño Hoy me embriago mirando tus fotos gritándote extraño Preguntan por qué lloro y la respuesta es ella Hoy no queda más que maldecir a Dios por mi doncella Y si por blasfemar me irá al infierno no hago caso Mi vida es uno desde que te fuiste de mis brazos Voluntad se ama y hoy quiero dejar de amarte Sin embargo no puedo y no hay nada que me consuele Aparento estar bien aunque no puedo olvidarte Porque las heridas que no se ven son las que más duelen De que sirvió todo lo que hice por ti Dudo que él te pueda dar la mitad de lo que te di Tengo mil cosas que contarte hoy Y tú no estás Me duele saber que con él estarás Hoy ya no puedo vivir sin ti Y tú no estás Si él no te dará lo que yo te di Los segundos estando sin ti parecen años No puedo dejar de ver tus fotos aunque me hagan daño Ya ni la luna ni el sol brillan como antes La ciudad del campo, mi habitación, todo está tan frío Soy tan distinto, ya nada es interesante Desde que te fuiste todo mi mundo quedó vacío Me han dicho vamos intenta volver a amar No tiene caso un corazón roto no vuelve a palpitar Lo peor no es dejar de amar a alguna persona Hoy siento el peor dolor jamás pensado Mi corazón en cachito se desmorona Lo peor es seguir amando a quien ya se ha marchado La vida sigue sin ti ya no soy feliz Explícame cómo serlo todo me recuerda a ti Porque dos menos uno siempre da igual a uno Sin embargo tú te fuiste y este uno se hizo ninguno Le hago cosquillas al dolor con tu recuerdo Verte con él es doloroso y agranda la herida El amor un juego de azar en el que siempre pierdo Te fuiste sabiendo que eras tú el amor de mi vida Tengo mil cosas que contarte hoy Y tú no estás Me duele saber que con él estarás Hoy ya no puedo vivir sin ti Y tú no estás Si él no te dará lo que yo te di Yo sé que te fuiste Ya nada es lo mismo Yo estoy aquí Con tantas cosas que contarte Tanto cariño por darte Tú estás con él Repita que no es la misma Que te deseo lo mejor Y espero Que no te haga lo que tú me hiciste a mí No te haga lo que tú me hiciste a mí Gracias por ver el video.